El pasado lunes 28 se llevó a cabo el Foro de Seguridad Alimentaria, Experiencias, Retos y Prospectivas en la UAC. Se contó con la presencia de distintas facultades, como la Facultad de Ingeniería y Ciencias Naturales, además de contar con la participación de la Secretaría de Extensión Universitaria. En el foro se habló de temas que atañen a la seguridad alimentaria del país, la cual se define como el acceso que las personas tienen a una alimentación de calidad. Otro aspecto importante fueron los retos a los que se enfrenta el sector en el panorama social del país. Factores como el crecimiento poblacional, la economía y el cambio climático son causantes de una reformulación de la seguridad alimentaria, ya que repercuten de forma directa en la alimentación de los mexicanos. También se habló de la transición alimentaria en México, donde la comida chatarra ha ganado un gran campo de consumo en los habitantes del país. La rectora, Tere García Gasca, habló de la importancia de foros como este, en donde se puedan encontrar soluciones eficientes mediante el trabajo en conjunto entre la comunidad y el trabajo académico. Además, se reconoció que los principales problemas a los que se enfrenta la seguridad alimentaria en Querétaro son la desnutrición y el sobrepeso. Añadió que existe un convenio con Biosan, organización que distribuye alimentos sanos a las personas de diferentes comunidades. Por otro lado, el foro tenía como objetivo educar e incentivar la producción agrícola familiar para generar un cambio en los hábitos de vida alimenticios para una dieta adecuada. Hoy en día la seguridad alimentaria es un tema que no debe dejarse a un lado. Reportaron para Intersecciones, Lu de la Vega y Lalo Urias.